vamos a ver otra más amigos esta otra podemos ver tiene varias manchas negras tenues diferentes manchas tanto en la cabeza como en cola y partes del cuerpo un poco es moteado de color negro muy bonito animal también pero como les comentaba cuando se producen o cuando intentamos producir nuestras tilapias buscamos que los ejemplares que vamos a cruzar nos den crías con un porcentaje alto de color rojo con muy pocas manchas negras o tratar de eliminar esas manchas negras pero aún así vean amigos que qué bonito es este color